Son 5.131 hectáreas, está ubicado en la localidad de Santa Ana, en el departamento de Candelaria, en la provincia de Lucianes. Está rodeado de lo que es el arroyo Santa Ana, hacia la derecha, arriba pueden ver que está el río Paraná, al oeste el arroyo San Juan, y al sur sería la ruta nacional número 12. Bueno, a continuación les vamos a mostrar un video para que conozcan un poco los que no saben o nunca escucharon hablar de este nuevo parque. Esta es la portada, el camino principal de ingreso. Ahí se ven un poco los diferentes rachones de campos, malezales y selvas en galería, al fondo se ve el río Paraná. Esta es la parte de uso público intensivo, donde está el casco histórico, un lugar donde se puede venir a pasar el día y comer algo, descansar, caminar, a orillas del río Paraná. Ahí se puede observar un poco lo que hizo la inundación de esa cicleta y formando toda este nuevo ambiente. Un poco de pastizal. Un poco de pastizal. Y los árboles de Urunday que son característicos del área. Los atardeceres del parque también que son muy lindos. Muchas gracias. Y acá el recurso cultural más importante que tiene el área protegida, que es la chimenea del Ingenio Azucarín. Espero que les haya gustado un poco las imágenes que compartimos. A continuación les voy a contar un poco la historia, muy breve, porque fueron muchos años hasta que hoy en día esto es un parque federal. En el año 1881, con la federalización de la provincia de Misiones, el entonces gobernador de la provincia de Rudecindo Roja, adquiere las tierras de lo que hoy es Campo San Juan. Además de adquirir estas tierras, también adquirió otras en San Ignacio. Pero en Santa Ana decidió ubicarse para instalar este ingenio azucarero, que lo logró gracias a un crédito que obtuvo del Banco Nacional. Fue el primer ingenio azucarero y fue el más importante de la región. Tengan en cuenta que Misiones en esa época no era una provincia azucarera. Y bueno, a partir de la instalación, previo a la instalación, también dedicó hectáreas para el cultivo de caña de azúcar, además de adquirir a los productores de la zona también esta materia prima. Por eso también en el año 1883 se fundan las primeras colonias en Candelaria y Santa Ana. A partir del año 1883, donde comienza a funcionar este ingenio, se instala y funciona hasta el año 1905, donde se instala y llegó a producir 500.000 kilos de azúcar y 400.000 litros de alcohol. La particularidad que tuvo a sus inicios es que utilizó mano de obra esclava, o sea que el costo de producción de mano de obra era gratuito. Y esto, cuando tengan la oportunidad de conocer el parque y poder visitarnos, van a ver un poco más de la historia que está contada en la cartelería, que contamos dentro del área protegida. Hubo varias sublevaciones, fueron traídos de otros sectores, de Indios Pampa, con la campaña del desierto. Y bueno, esto, una vez que los indios se sublevaron y se pudieron escarpar hacia Paraguay algunos, bueno, dejó de ser un poco rentable la actividad, hasta que en el año 1905, como les comenté, se cierra el ingenio y se venden todas las maquinarias a Paraguay. A partir de ese momento, las hectáreas que conformaban este ingenio comienzan a dedicarse a la actividad ganadera, hasta que, bueno, son, como vieron, muchas hectáreas, pero una parte, en el año 1983 y en el 84, comenzó la actividad forestal sobre 40 hectáreas, que hoy en día aún están presentes en el parque. Viene a ser una especie exótica, que lo tenemos que manejar dentro del área protegida, que aún hoy están presentes. Bueno, y en el año 1997, quienes eran los propietarios de esa parte de la costa sobre el río Paraná, crean una reserva privada, que se llamaba Puerto San Juan, a través del decreto provincial 945. En el año 2009, la entidad binacional nazileta adquiere lo que es la reserva privada y sus tierras aledañas, que eran 12 parcelas, que eran de diferentes dueños. En el año 2014, la provincia de Misiones declara como patrimonio cultural y turístico de los restos del ingenio azucarero. Esto viene a arbitrar los medios para que se rescate, se conserve, y se pongan puestos en valor los restos de estas instalaciones. En el 2016, la entidad binacional nazileta propone transferir el dominio de los inmuebles, estas 5.131 hectáreas, a la Administración de Parques Nacionales para que se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en el 2008, la Administración de Parques Nacionales, el Estado Nacional, acepta a Estado de Nación y la incorpora bajo el régimen de Reserva Natural Silvestre. Desde el año 2018 hasta el 2022, el área protegida estaba coordinada en su custodia y protección a través del Parque Nacional Iguazú. Es por eso que en el año 2021 se firma con la provincia un convenio de cooperación para la implementación, manejo y conservación del área protegida. como les comenté, en el año 2022 con el decreto 65 del Presidente de la Nación se crea esta Reserva Natural Silvestre Parque Federal Capo San Juan y esto lo que da es el puntapié a que comienza a funcionar administrativamente el área protegida con independencia de, en este caso, del Parque Nacional Iguazú, con la posibilidad de incorporar personal, de tener presupuesto propio y todo lo que conlleva la creación y funcionamiento de un área protegida nacional. Y a partir de, bueno, desde el año, a fines del año pasado, Parques Nacionales se puso como objetivo que el Parque Federal Campo San Juan esté abierto al público para que pueda comenzar a disfrutar de las zonas de uso público, así que desde el 7 de enero de este año, las puertas del parque se encuentran abiertas. Y este año también es el aniversario de los 140 años de que se puso en funcionamiento el ingenio Campo San Juan. Bueno, los objetivos generales por los cuales se firmó el convenio entre la Administración de Parques Nacionales y el gobierno de la provincia de Misiones eran para promover el mantenimiento de la diversidad biológica presente, mantener las condiciones de mínima alteración antrópica de los principales ecosistemas que tenemos en el parque, reservar en forma integral y a perpetuidad las comunidades bióticas, brindar oportunidades de visita con fines educativos y goce de la naturaleza, generar emprendimientos turísticos que contribuyan al desarrollo económico de las comunidades locales y preservar cualquier referencia histórica de interés. Bueno, para comentarles y continuar con este punto, los valores de conservación del Parque Federal Campos San Juan, primero quiero, por ahí seguramente ya lo saben, pero comentarles un poco qué es un valor de conservación o por qué es la base fundamental por la cual se crea un área protegida. Los valores de conservación son características procesos naturales o socioculturales de importancia que están presentes y no las protegidas que tienen y que le dan sentido para que se conserve ese terreno o esa parte del espacio, que pueden ser paisajes, ecosistemas, comunidades, poblaciones, procesos naturales o manifestaciones socioculturales e históricos que tienen un valor y que, bueno, y que hacen que sea particular para que se lo proteja. dentro del Parque Federal Campo San Juan los valores de conservación que vamos a señalar en esta oportunidad son el ecotón de enriquecido, el área especial de corredor de los campos y malezales, los recursos culturales presentes, las poblaciones y especies de valor especial que son especies exclusivas, entémicas y amenazadas. Bueno, en el parque este valor de conservación del ecotón enriquecido quiere decir que queremos remarcar la transición que existe entre la ecoregión de campos y malezales y la selva paranaense. La diversidad que hay en esta área protegida le da un alto valor de conservación que hacen que ese formo paisaje único como pueden ver como vieron en las imágenes anteriores. Ahí tenemos selva ribereña, islas de montes nativos de Runday mayormente, áreas inundables, pedregales y pastizales además de palmares de Chateipoñí y Pindocito. Acá como pueden ver está la región de selva paranaense y lo que sería los campos y malezales. El campo San Juan se encuentra justo ahí donde termina uno y empieza el otro. Entonces hace que la biodiversidad presente en el parque tenga una mezcla de ambos ambientes, de ambas regiones. bueno, el área también es especial, área especial de corredor de los campos y malezales. Esta región está presente, tiene 2.768.000 hectáreas en el país, pero está ubicada solamente en el sur de Misiones y norte de Corrientes. La protección que tiene a nivel nacional es menos del 1% total y está escasamente protegido en el sistema nacional de áreas protegidas. Este parque Federal Campos San Juan es considerado el mejor exponente de los campos misioneros, es por eso la importancia y por eso su valor en conservación. Además que es un área valiosa de pastizales. Bueno, ahí el tercer valor de conservación son las diferentes estructuras que existen que tienen que ver con las actividades humanas que se llevaron a cabo en esas hectáreas que quedaron restos dentro del siglo XIX y las últimas décadas del siglo XX donde están las ruinas del Ingenio San Juan hornos carboneros también de un tamaño considerable viviendas de valor especial que están en la estancia de las primeras décadas del siglo XX existen puestos corrales bretes y cercos aún presentes en el área y un cementerio como vieron en las imágenes también restos del puente de la ex ruta nacional número 12 y restos también de una explotación minera que bueno no tuvo mucho auge porque no había mucho material pero quedaron aún los restos de esa fidelidad económica que estaba presente en el parque bueno como les venía comentando Jimena sobre la gran carga histórica que tiene el parque no solamente fue como el epicentro de todo lo que llegó el ingenio San Juan sino que también posterior a eso y cuando pasa a otra firma las tierras pasan a manos en este caso de la firma CAI a partir de 1905 se cambia también los buzos del suelo y las actividades económicas una de ellas era la actividad ganadera y por eso también esos son vestigios de lo que pudo haber sido un el puesto o sería una vivienda del puestero en la época de explotación de lo que fue la ganadería en esa zona también de alguna manera u otra las localidades cercanas tuvieron se relacionaron digamos con el campo San Juan por eso hasta hoy día siguen visitando el parque porque están se encuentran inhumadas personas que tuvieron relación con el parque cuando no era parque así que hasta hoy día siguen llegando a sus familiares a rendirle culto bueno alguna de las singularidades con respecto a población y especie de valor especial que conserva el parque Campo San Juan una por la fauna amenazada teniendo en cuenta que se encuentra en una zona de cotono enriquecido tenemos la parte de Campos de Malesales y algunos exponentes de fauna amenazada como el Tapa Grande el Tahuatón Negro recientemente registrado burrito celado y el Tordamarillo entre otras tenemos dos especies de tortugas poco conocidas como la tortuga cabeza de sapo y la tortuga de arroyo tres especies de falsas corales ahora les voy a mostrar la siguiente imagen una ilustración de lo que es una de ellas la falsa coral subterránea Quiroga especies de ofidio en peligro de extinción como la culebra acuática de panza anaranjada la falsa coral de estero falsa coral nariguda entre otras y vulnerables como algunos anfibios como el sapito vientre rojo y la rana para Bien Debido a la alta biodiversidad y sobre todo hablando de ave y fauna el parque cuenta con un registro de 404 especies de aves lo que representa el 40% del total registrado para Argentina y el 80% para misiones por eso fue declarado como área de importancia de conservación de las aves tenemos algunas especies que son endémicas de lo que es la ecoregión campos y malesales como el saíra pecho negro y el arañero siluón y algunas especies que tuvieron en este caso pocos registros una de ellas es el burrito celado que bueno también forma parte del parque porque es parte del emblema del parque nacional del parque federal campos también estamos dentro de las propuestas de las áreas de las áreas de importancia de la biodiversidad por parte de aves argentinas berlite y bueno acá como les comentaba en el slide anterior esta es una de las especies que de las falsas orales que que son como exclusivas de la ecoregión en los campos limanes la historia de este registro de esta ave que es una ave muy difícil de ver es el burrito ocelado si bien se extiende su distribución desde Centroamérica hasta el sur de Brasil y noreste de Paraguay en Argentina no había tenido registro hasta el año 2020 que justamente se hizo el primer registro en el parque y se estima que hay una población cercana a 100 individuos esta ave viene a indicar el grado de conservación el buen estado de conservación del pastizal porque tiene una estrecha vinculación justamente con los pastizales nativos y para que tengan de referencia pusimos una foto porque es muy difícil de ver de hecho hace dos semanas nuestros compañeros fueron en busca de esta ave para poder tener una foto y estaba cantando al lado y no pudieron sacarle foto así que tuvimos que recorrer a la plataforma Iber para que tengan una idea de cómo usa el camuflaje esta especie que integra la familia de los rálidos junto a gañinetas y gallaretas y bueno acá pueden ver el emblema del parque que bueno se encuentra el burrito celado los pastizales los mogotes de selva hay algunas exclusividades botánicas como los bosques de urunday que en este caso está acá y bueno la chimenea de lo que fue el ingenio San Juan Algunos trabajos realizados para lo que le comentó Jimena recientemente el 7 de enero se abrió el área de uso público el parque federal y para ello fue necesario el acondicionamiento de senderos y caminos instalación de cartelería interpretativa informativa sobre todo en uno de los senderos que tiene una gran carga histórica que es ahora les vamos a mostrar en un mapa pero es un recorrido hasta lo que se puede ver desde ahí la chimenea de lo que fue el ingenio San Juan un dato no menor este lugar como les comentó Jimena fue en la época que Rudecindo Roca su hermano Julio Argentino Roca en su momento con el tema de la campaña del desierto lo que hacían era tomar como prisioneros en este caso a los indios Pampas y los enviaban a la isla Martín García desde ahí tenían distintos destinos algunos podían ser como trabajo obviamente en condiciones esclavas digamos trabajos domésticos algunos los enviaban para servicios militares y algunos llegaron en este caso a lo que es el ingenio San Juan más o menos estamos hablando de unas 500 personas hubieron por supuesto algunas rebeliones como la sublevación de los Pampas en donde la gran mayoría pudo escapar hacia Paraguay usando dos barcos imagínense el poderío económico que tenía esta zona y bueno y ya posterior a eso lo que les comentamos acerca de después paso a manos de otra firma pero bueno formamos parte también de esa historia parte de la historia argentina de lo que fue la campaña del desierto bueno el acondicionamiento del área de recreación ahora les voy a mostrar fotos construcción de puntos panorámicos y observación puesta en valor del cementerio y edificaciones y después algunas actividades con la comunidad educación ambiental y ciencia ciudadana el 2 de noviembre hicimos una salida y bueno una misa con los familiares de quienes tienen sus familiares enterrados en el cementerio que estaba dentro del parque también se llevó adelante lo que fue el primer festival de aves y conservación de las misiones en febrero celebrando el primer año de creación del parque junto con el programa de entomología de misiones el primer registro comunitario de mariposas y polines y el primer plugin o vamos a llamarlo de manera criolla una jornada de recolección de residuos en las afueras del parque o sea el límite sobre la ruta 12 así que bueno vamos haciendo como alguna actividad por mes sobre todo para tener este intercambio con las comunidades locales y tener este acercamiento ya sea a través de la educación ambiental o la ciencia ciudadana bueno acá tienen una foto de todo lo que se juntó en la jornada de la recolección de residuos se juntaron 35 bolsas imagínense cómo puede haber tantas y sí porque justamente la ruta 12 es una parte muy transitada para los misioneros o los que estuvieron de visita por misiones el ingreso justamente se pasa por el peaje Santana que está ahí el límite del parque y bueno encontramos de todo de todo en formas y tamaños y la verdad que nos gustaría seguir haciendo pero desde el parque nosotros comentamos a que no se genere basura durante la visita eso es un punto que juntamos afuera pero también tratamos de inducir al visitante a que si se genera residuos regrese con los mismos y así también lograr una mayor conciencia ambiental y la segunda foto que ven acá es del programa con el programa de entomología de misiones donde hicimos el primer registro comunitario esto también hace a fortalecer sobre todo lo que es la ciencia ciudadana y quienes también no tienen mucho acercamiento en la naturaleza son actividades que fomentan de poder tener un intercambio como más cercano más genuino con un área protegida bueno acá está la red de senderos esta sería la ruta 12 por acá más o menos estaría el peaje y el acceso es asfaltado hasta lo que es la entrada desde la entrada hasta lo que es ay perdón hasta lo que es el casco histórico son unos 8 kilómetros nosotros tratamos de invitar al visitante a que ingrese con el vehículo hasta los estacionamientos puede ser este o este y desde allí que se desplace caminando o en bicicleta son las únicas dos opciones para poder acceder a estos senderos entonces ya esta parte desde el estacionamiento hasta el casco histórico tenemos un kilómetro ya es un sendero en sí mismo y también invitamos a quienes son un poco más aventureros y quieren como un encuentro más cercano con la selva realizar este sendero que está acá donde se llega a lo que es el bañado yacutinga hay un observatorio de aves y también a quienes quizás no quieren desplazarse tanto o no quieren caminar tenemos esta propuesta como les mostraba Jimena en el video de esta zona en los alrededores del casco histórico donde contamos con miradores con mesas sillas para que puedan ir a disfrutar y sin sin caminar largas distancias también acá hay un sendero de 200 metros de baja dificultad que tranquilamente pueda hacerlo por ejemplo personas que adultos mayores que quizás no quieran caminar tanto también tienen esa opción pues para aquellos entendidos observadores de aves o quienes quieran realmente adentrarse en lo que son campos y malesales proponemos que hagan el sendero hacia el mirador Bellavista es una zona donde se se ve toda la el pastizal y se llega como hasta el punto más alto del parque y está en evaluación también poder habilitar otros sectores del parque como esta esta área que bueno está en evaluación y ya para aquellos que quieran adentrarse un poco más hacia la historia en el camino ingreso ya van a ver el puesto que le estábamos mostrando unas fotos el cementerio y lo que es el sendero al ingenio azucarero que no se llega hasta la base pero tienen una vista de lo que de lo que fue la chimenea no sé si me faltó alguno más pero desde este mapa ya pueden ver esta zona de cotono que le hablábamos lo que son selvas en galería los pastizales que realmente hacen que que sea una característica que nos justamente nos diferencia de otras áreas naturales y quizás para pongo el caso observadores de aves en una visita pueden tener registro de aves de pastizal y de celor que nos nos sucede muy a menudo que que se junten dos corregiones en un lugar bueno debido a nuestra cercanía con posadas este también tenemos o suponemos que un lugar donde se pueden desarrollar actividades de turismo de naturaleza este todos sabemos que pospandemia han surgido este numerosas actividades al aire libre y donde la gente buscaba realmente salir de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza este estamos a 50 kilómetros de de posadas a con un acceso asfaltado hasta la entrada del parque tenemos también como una limitación que en días de lluvia no se puede transitar el camino de ingreso por ende algunos días está cerrado otros días está abierto pero bueno esa sería nuestra única limitación y estamos en un punto estratégico ya que estamos sobre la ruta 12 a pocos kilómetros de las ruinas de Santa Ana de lo que es el parque temático de la cruz y las ruinas de Loreto lo que hace que sea una opción más al momento de visitar algún destino de naturaleza en cercanía a estos destinos turísticos el que quiere puede venir a pasar el día el ingreso es de 8 a 14 horas con permanencia hasta las 16 horas es el horario de uso público nosotros tenemos red social instagram donde vamos publicando si está abierto o no el parque o sea permanentemente estamos teniendo novedades a través de esa red social y bueno tenemos otros proyectos que están en marcha como el programa más horas mejores parques ahora en el mes de abril estamos por dar un primer curso para guías de sitio y guías de turismo dentro de lo que es el reglamento de las de los guías de las áreas naturales protegidas hay distintas categorías en este caso llamamos a dos uno es el día de sitio y el otro día de turismo al menos al momento próximamente estaremos habilitando otras categorías un poco más específicas y va a ser en el mes de abril el día 13 y 14 mañana estamos cerrando la inscripción ya superamos un número que no no teníamos pensado así que está ahí es un muy buen número y sobre todo sabiendo de que esta categoría sobre todo guía de sitio tiene mucho que ver porque lo que nos manifestaban en una charla que dimos anteriormente una charla informativa es que los aspirantes a sus familiares han tenido alguna relación con el campo San Juan anteriormente así que nos parece super valioso el aporte que les puedan llegar a dar estos guías de sitio y los guías de turismo al parque Campo San Juan también estamos haciendo permanentemente recorridas y vamos haciendo registro sobre todo en lo que se refiere a aves hace poco hicimos el censo neotropical de aves acuáticas junto a aves argentinas bueno en vacaciones de invierno como bien decía Jimena se cumplen este año 140 años de lo que fue el ingenio entonces empezamos a hacer una actividad como un taller de artes para sobre todo chicos en las vacaciones de invierno y que puedan descubrir también el monte de la mano de los guías bueno celebrando justamente los 140 años de lo que fue el ingenio San Juan continuar con el Ploy también como les decíamos anteriormente ojalá que en algún momento cese esta actividad pero bueno por el momento es necesaria y el segundo festival de aves y conservación del sur de emisiones que estimo va a ser en noviembre en octubre perdón en octubre ok estamos pero bueno los invitamos a que puedan visitarnos en algún momento del año nosotros estamos abiertos todo el año salvo los días de lluvia como les comenté no dejen de conocer las áreas naturales consideramos que es un área única no solamente por los valores de conservación sino también porque es un lugar de historia viva saber que han transcurrido tantos años y que han pasado tantas actividades y que formó parte de la historia argentina hace que sea único y sobre todo que misiones no solamente es conocido por catarata sino que también se conozca lo que es el sur del valor de lo que es los campos del sur de misiones y bueno saber que estamos muy cerca tenemos conectividad a 50 kilómetros pueden acceder tranquilamente o vienen en avión y después 50 kilómetros hasta la entrada del parque o pueden venir en micro tenemos conectividad y eso también nos nos favorece así que de mi parte muchas gracias Jimena ahora creo que queda el micrófono abierto para alguna consulta y si quieren escribirnos le dejamos el correo del parque federal campo san juan arroba pf campos san juan arroba pn.gov.ar o el instagram parque federal campo san juan pf campos san juan pf campos san juan pf campos san juan